Hoy celebramos con maestría todos tus logros. Junto a Luisa, que alcanzó lo que siempre soñó ser. Con Pablo, que emprendió y celebra los nuevos comienzos. O como Andre, que hoy simplemente tuvo un buen día en el trabajo. Por ellos y por vos, cumplimos 90 años celebrando. Porque sabemos que los logros grandes y pequeños, todos, están hechos con alma. Bavaria. 90 años celebrando. Bavaria.